como tenemos las url o enlaces de nuestras redes sociales para obtener la url tienes que ingresar obviamente a tu perfil vamos en este momento a ingresar a mi perfil de instagram ok y tengo que asegurarme que estoy precisamente en mi cuenta ok aquí arriba en el navegador puedes ver ok que viene el nombre entonces asegúrate que estás viendo el nombre y que estás en tu perfil si tú le das clic a una imagen oa una publicación puedes ver cómo la url cambia ok entonces no queremos la url de la publicación queremos la url de nuestro perfil ok y simplemente lo copias ok y lo puedes ir pegando por ejemplo en un blog de notas ok aquí lo pegas para que vaya sacando todas las urls o enlaces de tus redes ahora vamos a ir por ejemplo a la de facebook procura siempre darle clic ya sea a tu imagen a tu para donde está tu foto porque de esa manera te envía ok a la página principal aquí por ejemplo puedes darle clic aquí arriba o darle clic al nombre se va a refrescar y aquí arriba puedes ver que está la url y dice mi nombre ok asegúrate que es el nombre de la página por ejemplo si tienes una página de fans aquí puedes ver que tengo varias le voy a dar clic y puedes ver que aquí inmediatamente cambió y dice en vez de más al dierna que es mi perfil personal ahora dice más al dierna oficial y para comprobarlo le doy clic aquí al nombre y puedes ver que se queda en el mismo entonces así sucesivamente tienes que hacer con todas las redes sociales ok vamos a intentar con otra por ejemplo twitter si le das clic a tu a tu foto o el nombre para verificar que estás en la cuenta correcta y aquí te aparece la url o el enlace lo copias y lo puedes pegar en un blog de notas como te iba diciendo es bueno tenerla todas perfectamente ya listas ok para en caso de que las tengas que compartir o las tengas que pegar en tu sitio web